La verdad que el año 2023 fue un año excepcional, dejó dos o tres medidas muy interesantes. La primera fue una pérdida del 10% de la superficie sembrada por la sequía del primer trimestre de 2023 que promovió el niño. Nunca habíamos perdido, en este caso, cerca de 20.000 hectáreas de aquellas que habían sido sembradas por sequía. Y la segunda fue, el segundo factor interesante fue la combinación de distintas situaciones que llevaron los precios a los valores, no sé si los más altos de la historia, pero en el ranking de tres, ahí lo podemos ubicar. Primero fue esta sequía que pegó sobre la oferta regional y después el niño en el hemisferio norte que produjo también una sequía que llevó a que India, principal exportador de arroz del mundo, restringiera sus exportaciones hasta el punto de prohibirlas en el caso particular del arroz más regular, más fácil de comercializar. Y eso llevó a que los precios tuviesen un crecimiento importante, alcanzando los registros de la crisis de los alimentos de 2008, fueron los mejores precios los del año pasado de los últimos 15 años. Así que el año, desde lo productivo, en Argentina tuvo su complejidad, por esto que se perdió, pero los precios compensaron con creces, los menores rendimientos o las menores toneladas producidas, y en el transcurso del año, el reacomodamiento de los precios relativos contra los insumos hizo de esto un negocio mejor. En base a esto que acaba de contarnos, ¿cómo se dio en línea general en las planificaciones para la presente campaña? Bueno, frente a un escenario de precios tan positivo y de insumos hacia abajo, era esperable que el área en la Argentina creciera fuertemente, el problema es que la sequía había dejado secas las represas. En consecuencia, todo el área de represa del noreste entrerriano y del centro sur correntino, al momento de tomar la decisión de siembra, no tenía agua para sembrar, y como tal, los presupuestos de siembra se fueron corrigiendo para abajo. Argentina, que había sembrado en el año 22, 23, 182.000 hectáreas, en algún momento tuvo agua para sembrar solo 135, 140.000. Pero bueno, el incentivo precio era muy fuerte como para que el productor arrocero arriesgase hectáreas y se animara a sembrar no teniendo el agua, especulando con que el niño dejara lluvias extraordinarias desde noviembre en adelante, lo que habilitaría la recomposición de las represas. Finalmente eso ocurrió, desde el 22 de octubre en adelante empezó a llover mucho, las represas se recargaron y el área creció 5% año contra año, lo que no es mucho, pero sí es mucho si lo medimos contra una situación inicial en la cual las represas estaban vacías. ¿Cuáles han sido los resultados de las primeras zafras que se han dado a la presente campaña casi a comienzo de año? Es una campaña que hasta ahora ha tenido de todo un poco, en general las arroceras del norte están rindiendo 10% por debajo de lo que fue la campaña pasada, incluso en la zona de Tabatec registros de productividades muy bajas, pero ahora que entraron en cosecha las arroceras del núcleo correntino y las del norte entrerriano, que tuvieron la muy buena ventana de tiempo, o la ventana de muy buen tiempo que se abrió entre enero y febrero, la productividad comenzó a repuntar y ya está en un rango normal. ¿A cuánto se puede llegar con esta productividad teniendo en cuenta lo que falta trillar, por ejemplo, en esta zona? Y nosotros pensamos que los rendimientos van a estar ligeramente por debajo de los del año pasado, pero sobre una superficie cosechable mayor, la producción argentina va a crecer alrededor de un 7-8% año contra año. ¿Hay mucha diferencia en estos rendimientos con lo que ocurre en el resto de la región? Es un tema recurrente, todas las temporadas siempre trato de remarcarlo, hay una brecha de rendimientos importante entre Argentina y el resto de los países, particularmente Uruguay y la frontera oeste de Brasil, que en algunos casos alcanza los 2.000 kilos por hectárea y eso representa una diferencia de 25%. ¿En la actualidad cómo se está presentando desde el punto de vista comercial esta campaña, sobre todo si se compara con lo que fue el año pasado? Los precios comenzaron a retroceder, pero siguen siendo realmente muy buenos en términos de dólar por tonelada, están en registros que nosotros nunca habíamos tenido en el momento de cosecha, son más bajos que los que había dos meses atrás o tres meses atrás, sí lo son, pero siguen siendo muy buenos, es una cosecha en la cual el productor debería capitalizar estos precios, aprovecharlos, vender y especular lo menos posible, porque es un año que no necesariamente tiene un comportamiento inverso, es decir, no es que los precios vayan a bajar, pero seguramente capitalizando los precios actuales y buscando alternativas de colocación financiera u otras, se logren mejores resultados económicos. En síntesis, a diferencia de la campaña anterior, no es descabellado una recomendación de que el productor pueda vender a cosecha, ¿no? Sí, tal cual, no es descabellado, el año pasado entre la cosecha, que hizo el piso de precios y el techo, el arroz avanzó 725% en 8 o 10 meses, hoy está en el techo, no le podemos pedir más, es un momento como para tomar estos precios, vender una buena cuota de lo cosechado y retener algo por lo que fuera, pero gran parte del volumen hay que negociarlo por estos días. ¡Gracias!